Bienvenidos a este su programa, tenemos la satisfacción el día de hoy de hablar sobre temas que son interesantes para todos relacionados con la moda y el diseño, a quien no le preocupa saber qué va a ponerse un día u otro y cuáles son los avances que se están dando tanto en el mundo de la moda, del diseño como también de la fotografía y esto ha abierto las puertas para que jóvenes tengan carreras que son exitosas y que de alguna forma vayan por trayectorias que tal vez antes en nuestro medio al menos no se las veía con tanto optimismo. En este caso al hablar de moda y de diseño queremos empezar entrevistando a un fotógrafo de moda y consultor de moda, su nombre es Saúl Endara y bueno quiero presentarlo también porque es hijo de un querido amigo que ya no está con nosotros, el famoso pintor Endara, clavo. Entonces bienvenido a este programa con esa trayectoria, con ese peso familiar tan interesante, pero Saúl cuéntanos cómo empiezas tú a interesarte por el mundo de la fotografía y no cualquier fotografía porque algunos a lo mejor se van a fotografiar insectos o van a fotografiar volcanes que se yo pero a ti te interesaron el mundo de la moda y el mundo del diseño por supuesto y de la fotografía. Este bueno la verdad es que la fotografía de moda básicamente la encontré por pura casualidad. Una vez estábamos trabajando, yo he trabajado con un cliente y nunca conseguimos un fotógrafo de moda, no sabíamos quién hacía fotografía de moda en el país. ¿Y tú qué estabas haciendo en esa época? En esa época yo trabajaba como director de arte freelance, entonces aparte de porque estuve mucho tiempo involucrado en la publicidad. Con las agencias de publicidad. Con las agencias de publicidad, exactamente. Entonces ya cuando decidí salir de ese mundo, porque la publicidad dentro de todo lo que yo hago sigue siendo publicidad, pero dije ok muy bien prefiero ver qué es lo que realmente yo quiero hacer, qué es lo que realmente me apasiona y me di cuenta que el mundo de la estética en general es lo que a mí me apasiona. Porque muy diferente es, digamos, tener dos tipos de clientes. Un cliente al cual uno tiene que hacer que llegue a uno a un target específico y a veces no es el gusto de uno el que se tiene que ver reflejado sino el gusto del cliente. En cambio en la fotografía de moda y en la moda en general la moda refleja cómo está la sociedad en ese momento, siguiendo toda la estética de la sociedad en ese momento. Entonces para mí fue como que me di cuenta que reflejar cómo se ve la sociedad en un momento determinado de la historia era lo que más me interesaba. Porque siempre aparte estuve relacionado con el mundo del arte y el mundo de la estética. Entonces para mí... Claro, en tu casa. Exacto, venía todo esto natural. Y entonces ese día decidiste tú ser el fotógrafo. Exacto, dije bueno no ha de ser rocket science, entonces bueno veamos qué pasa. Estudiaste. Estudié diseño, diseño gráfico, pero de ahí fotografía nunca. O sea, la verdad es que nunca estudié. Solamente irse haciendo, construyendo, claro. Exactamente. Y la primera vez que tomé fotos de moda fue ya para un cliente real. Entonces fue pasar de cero a todo. Y entonces la sabía cómo se hace una producción. O sea, ya tenía yo la pauta de cómo se podía hacer una producción, tal vez no de moda, pero de publicidad. Y al final del día, como la fotografía de moda es publicidad, era como que hay que seguir los mismos parámetros de la escuela, la academia de publicidad que uno está acostumbrado. Y les gustó al cliente. Y les gustó. Y entonces, aparte, mi primera modelo fue mi mamá, que entonces hubo bastante más química, porque como no tenía que trabajar. Exacto, como la conozco toda la vida, entonces ya desde ahí. Sabías hasta cuáles son sus ángulos. Exactamente. Y de qué forma va a lucir mejor. Exactamente. Entonces fuimos con eso y después de eso me empezó a gustar más. Empecé a hacer fotos de mis amigas. Y entonces ya empezó a tener como que esta del snowball efecto. Entonces empecé chiquitito y se fue. Fui rodando, fui rodando por la montaña. Y ahora ya es una cosa de la campaña. Y es tu carrera. Exacto. Y se convirtió en mi carrera. Te llaman para que tú tomes fotos específicas de moda. Exactamente. Aquí en el Ecuador, ¿has hecho trabajos fuera del país? He hecho un par de, para unos diseñadores de hecho ecuatorianos, pero fuera del país, este, para Lorena Gijón, que es una diseñadora impresionante de joyas de New York. Así es, de joyas. La conozco bien, sí, a Lorena. Sí, ya, entonces yo las... Las fotografías de ella. Ajá. Y también para otras... Bueno, para... Porque cuando hablamos de moda, la gente a veces entiende solamente el vestido o el zapato, pero aquí estamos hablando de joyas, de accesorios... De todo. O sea, yo he trabajado para marcas, de hecho, más que nada me han llamado para accesorios, porque es... Es lo más fácil... Bueno, en el mundo... Lo que se te da a ti, ¿no? No, más que lo que se me da a mí, lo que es más fácil en el mercado de vender, porque una cosa es una pieza de, digamos, una camiseta o una chompa, que es un poco más difícil de vender porque no a todo el mundo le va a quedar bien eso de ahí. Y en cambio, cuando se habla de accesorios, es muchísimo más fácil entrar al mercado con un accesorio que básicamente es universal. O sea, cualquier chica se puede poner el mismo collar y a todas les va a quedar bien. Bueno, ya ahí hay unas cosas así de... El tono que tenga la piel para este tono de rosada específico... Algo más específico, sí. Ya bueno, ahí ya se nos ponemos un poquito más baja. Pero dentro de todo es justamente ver eso. Es lo que... Aquí cómo se está dando la moda, porque yo sí siento que estas nuevas generaciones son las que realmente sí están proponiendo, porque antes no había tanta propuesta de moda. Aquí en Ecuador copiábamos mucho, ¿no? Exacto. Y venimos haciendo eso desde hace 500 años, o sea, hace 500 años, antes de independizarnos, nosotros éramos, o sea, seguíamos primero en la línea española, de estética española, y después de eso nos mudamos a la americana. Y entonces hemos pasado con esta historia de queremos parecernos a Estados Unidos en vez de nosotros tener como que esta identidad que ahorita los diseñadores... Y ahora sí hay como un surgimiento de todas esas nuevas corrientes. Entonces, ¿tú has ganado premios? Sí, un par, pero en publicidad. En publicidad, más bien, ¿no? En publicidad, Condor de Oro. Condor de Oro. ¿Qué aspiras tú ahora con esta carrera de fotógrafo y también de diseñador? Porque te estaba viendo antes de empezar la entrevista, de que tienes ganas de entrar en el diseño de moda o de objetos, en fin. ¿Cómo piensas que puede ir esa parte de tu vida que estás empezando a recorrer la hora? Yo creo que a mí se me ha hecho un poco fácil porque a mí me apasiona. O sea, yo realmente no siento que yo trabajo, sino que... Disfrutas. Para mí no es un esfuerzo, exacto. Yo disfruto lo que hago. Entonces se vuelve una cosa, se vuelve un juego para mí. Entonces, obviamente, siendo formal y todo, porque uno siempre tiene que seguir como parámetros de etiqueta y ser más formal cuando es una reunión con un cliente, etc. Pero al final del día yo disfruto lo que hago. Entonces, para mí, levantarme la próxima semana que tengo varias campañas, levantarme a las 5 de la mañana todos los días, dormir 3 horas, para hacer lo que a mí me gusta. Porque yo siempre digo... Y que te pagan por eso, además. Y que me pagan por eso. Es increíble. Y entonces, justamente es eso. Porque yo sí creo que uno en la vida sí tiene que ser multifacético y aparte con las cosas que a uno le gustan. Porque uno no solamente puede ser... Un profesor en la San Francisco alguna vez me dijo como que para qué ser bueno solamente en una cosa, si es que puede ser bueno en bastantes. Y esa es tu idea ahora. Exacto. Y entonces es como... Yo digo, ok, yo soy una persona que sí soy ambicioso. Y entonces yo digo, ok, muy bien. Sí, ya estoy en un nivel de fotografía al cual quiero seguir porque la verdad es que nunca estoy conforme con mi trabajo. O sea, me gusta, pero siempre quiero darle el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Porque, obviamente, nosotros tenemos esta tendencia de compararnos localmente. Como mercado nos comparamos solo localmente porque decimos, esta es nuestra competencia directa. Pero Cinda nos cuenta que las posibilidades no se acaban en el país. Se acaban. La cosa es en el mundo. O sea, démonos a conocer en el mundo. Igual que hizo, por ejemplo, hay esta chica que se llama Gabriela Cadena, que es una diseñadora espectacular, güey aquileña, que está en New York y presenta en New York Fashion Week. Las mejores, las top models del mundo desfilan para ella. Se lleva con Paris Hilton, Adriana Lima, Blake Lively. Es decir, se puede cuando uno quiere y le pone el empeño suficiente. Exactamente. Porque yo creo que justamente nuestra generación, y hablo por la generación de todas las personas que estamos involucradas, que estamos en un rango de unos, digamos, 21, 31 años, nosotros ya queremos ver un cambio en el país, ¿no? Porque, digamos, hay diseñadoras las cuales las propuestas que hacen, por ejemplo, hay esta chica Florencia Seide, Florencia Dávalos, perdón, Florencia Seide es la modelo que estábamos utilizando, que ella está proponiendo distintas cosas. O sea, ya se empieza a ver una propuesta de diseño más que una copia, una réplica de algo más, porque lo importante es la deconstrucción de la cultura. Claro, o el tema, o la persona de la que estábamos hablando, Lorena Gijón, que está contratada por casas mundialmente famosas. Exactamente. Creo que está trabajando para Marc Jacobs y para Michael Kors. Michael Kors, sí. Porque me está, me está, me está, me acuerdo una vez que estábamos conversando, me dice, chuta, no sé si es que Tiffany o Michael Kors con Marc Jacobs, y yo como que chuta madre loca, a ver, sigue nomás, por favor, ságanos adelante por el país. Claro, porque yo sí pienso que nosotros tenemos muchísimo que dar, culturalmente el país tiene muchísimo que dar, no nos podemos quedar atrás en esta cuestión de decir, ok, nosotros sí, el pueblo latinoamericano, el pueblo, y para mí es como que no puedo creer que ese sea el pensamiento que aún se tiene, siendo nosotros tan ricos en tantas culturas, o sea, somos del país de las locaciones. En tanta diversidad, sí. Exacto, y entonces yo sí pienso que justo es lo que yo quiero rescatar al momento de diseñar, yo quiero rescatar como que estos, estos iconos culturales que nosotros tenemos, la deconstrucción cultural que se puede lograr a través de una pieza, sea un chuta, un vaso, como es un cenicero, o un sofá, o una chompa. O un par de zapatos, ¿no? O un par de zapatos. Qué bien, nos ha entusiasmado mucho hablar con Saúl Endara, porque tiene entusiasmo, porque tiene visión, como él mismo decía, ambición. Así es que muchos éxitos, Saúl. Muchísimas gracias. Y con ustedes amigos, seguimos luego de la pausa.